Hola chicos, hola papitos, espero estén bien La clase de hoy va dirigida para los grados de cuarto, quinto y sexto grado de primaria Para la clase de hoy vamos a necesitar los siguientes materiales Salta soga En este caso yo estoy usando un cable, puedo usar cualquier material que los ayude a saltar Una pelota, puede ser cualquier pelota Y zapatillas, pueden ser 5 o 6 pares de zapatillas Vamos a comenzar con un estiramiento Le voy a enviar unos tis de estiramiento, lo van a hacer por 10 segundos cada rutina 10 segundos, luego que terminamos esa rutina de estiramiento Pasamos al calentamiento ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Comenzamos, el calentamiento lo vamos a hacer con el santa soga, vamos a hacer tres minutos de santa soga, tres minutos, tres minutos de santa soga, luego que terminemos nuestros tres minutos de santa soga, que nuestro cuerpo esté bien caliente, ahí pasamos a las zapatillas, agarramos las zapatillas, alineamos nuestras zapatillas, tres zapatillas y comenzamos. Primero vamos a comenzar con los pies juntos, adelante y atrás, veo, 10 saltos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacemos estos 10 saltos, descansamos 10 segundos y hacemos 10 saltos más, luego que terminemos los otros 10 saltos, vamos a saltar de costado, nos colocamos de costado y vamos a hacer igual, 10 saltos de costado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, luego que haya terminado para estos 10 saltos, descanso 10 segundos, 10 saltos más, ahora vamos a colocar, vamos a hacer cambios de pie como tijeras, 1, 2, 10 segundos, descanso 10 segundos y vuelvo a hacer otra rutina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, después que descansamos 10 segundos, y comenzamos con otra rutina, luego que terminemos la rutina, vamos a hacer algo con las zapatillas, colocamos las zapatillas de esta manera, colocamos una zapatilla, dos zapatillas, una zapatilla, dos zapatillas, vamos a hacer lo siguiente, vamos y venimos, donde hay una zapatilla, dos pies, giro, giro, sencillo, esto lo vamos a hacer por 3 minutos, ya luego que terminamos, nuestro ejercicio con las zapatillas, pasamos a la pelota, nos echamos, y vamos a atar con la pelota, la siguiente manera, tiro, flexionando los brazos, eso lo vamos a hacer por 3 minutos, luego que terminemos con la pelota, tomamos aire por la nariz, estamos por la boca, por la nariz, estamos por la boca, y así de esta manera chicos, terminamos la clase de hoy, nos vemos en la próxima clase, chao.